bienvenidos a un nuevo vídeo del canal mi nombre es rubén sebastián y continuamos con los problemas de números decimales desde una situación de ir a comprar entonces todos los vídeos de números decimales tanto la teoría inicial como un montón de problemas los tenéis en una lista de reproducción y si queréis que sigamos haciendo más vídeos de esto lo podéis dejar en los comentarios entonces el problema nos dice o nos plantea que andrés ha quedado con unos amigos y que al salir de casa tenía 20 euros en la cartera por lo tanto a modo de datos y para entender el problema lo vamos a representar aquí los 20 euros que tenía inicialmente en la cartera pero se ha gastado 12,45 euros en un libro como es algo que se ha gastado lo vamos a apuntar en rojo se ha gastado 12,45 euros en un libro y nos dicen que también ha comprado algo para merendar pero no sabemos de qué cantidad es lo que se ha comprado para merendar vamos a apuntar aquí con un interrogante lo de la merienda y nos dicen que si al volver a casa tenía 351 euros por lo tanto después de todo le quedaban 351 euros cuánto le habrá costado la merienda vale entonces para saber lo que le ha costado la merienda tendremos que hacer operaciones con todas estas cifras cómo podemos llegar a ello bien el planteamiento es muy sencillo nosotros partimos de los 20 euros que tenía inicialmente con esos 20 euros que es lo que ha hecho al principio comprarse un libro por lo tanto de esos 20 euros tendremos que restarle los 12,45 euros para saber lo que le quedaba después de haberse comprado el libro y de lo que le quedaba después de haberse comprado el libro sabemos que una parte se la ha gastado en la merienda y le han quedado los 3,51 vale por lo tanto lo primero que tenemos que hacer fijaros en el primer paso es que de los 20 euros vamos a tener que quitar los 12 como 45 euros para saber cuánto dinero tenía al ir a comprar la merienda para hacer esto tendremos que restar 20 euros menos 12,45 recordad que al escribir las cifras de los números para hacer las operaciones con decimales teníamos que colocar la coma en la misma posición el 20 como no tiene la coma la tiene detrás de las unidades vale por eso hemos colocado el 12,45 de esta manera y para hacer más fácil esta resta pues escribiremos ceros aquí arriba vale completando las columnas que nos quedaban incompletas y ahora hacemos una resta normal de números de 5 a 0 es decir de 5 a 10 van 5 y me llevo uno que se lo sumo al 4 de aquí debajo 1 más 4 son 5 pues otra vez de 5 a 10 vuelven a ir 5 me vuelvo a llevar una que lo sumo en la siguiente en el 2 1 más 2 son 3 de 3 a 10 van 7 y vuelvo a sumar 1 aquí debajo 1 más 1 son 2 de 2 a 2 van 0 escribimos la coma en el resultado en la misma posición que teníamos inicialmente y nos queda que después de haber gastado los 12,45 euros a Andrés le quedaban 7,55 euros vale este es el dinero que le quedaba después de haberse comprado el libro entonces ahora que tiene los 7,55 euros ha ido a comprarse la merienda y le han quedado los 3,51 euros por lo tanto si nosotros tenemos esta cantidad que representarían los 7,55 euros y le ha quedado los 3,51 que sería esto de aquí vale para saber lo que le ha valido la merienda lo que tendremos que hacer es a toda la cantidad al 7,55 quitarle lo que le ha quedado el 3,51 para saber lo que le ha valido a la merienda por lo tanto vamos a hacer una resta de los 7,55 euros que tenía menos el dinero con el que ha llegado a casa los 3,51 volvemos a colocar las cifras de manera que la coma nos quede en la misma posición y hacemos las operaciones de 1 a 5 van 4 ahora no me llevo nada por lo tanto de 5 a 5 van 0 escribimos la coma en la misma posición y vuelvo a no llevarme nada y de 3 a 7 van 4 por lo tanto la merienda le ha valido 4,04 euros que es el dinero la diferencia que hay entre lo que tenía después de comprarse el libro entre los 7,55 y lo que tenía al llegar a casa los 3,51 espero que os haya gustado el vídeo si es así dejad un like y dejárnoslo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo adiós